Oye, Alfred, ¿y yo puedo tirarle a Ana también? Déjame probar. Cuidado. Te invita, Don Francisco, te invita, te invita, te invita. ¿Qué tal, amigos y amigos? ¿Cómo están ustedes? Don Francisco te invita. Todos los domingos a las 19 Centro, en nuestro segundo programa. Acompáñenos, gracias por estar aquí, gracias por estar en la casa. Te invita, muy bien. Presentar, por si no lo sabe, es uno de mis deberes. Saludamos a Sexta Clave, que son solo mujeres. Bienvenidas al programa. Y me acompaña ahora una conductora que al programa le da brillo. Voy a presentar ahora a Jéssica, Jéssica Carrillo. ¡Hola! Bienvenida, Jéssica. Qué mucho gusto reencontrarnos en este espacio. ¿Y quién traes ahí? Traigo unos mensajes que nos han enviado, Don Francisco, toda nuestra gente querida. A mí también me mandaron. Aquí están sus mensajes. Ya, gracias. A ver, venga, mire, yo tengo dos que me han enviado, ¿eh? ¿Cuál es el suyo? Mire, dice, bellísima, adorable, única, profesional, excelente animadora. Firma, mi mamá. Y este otro, a través suyo, quiero enviar mi afecto, mi abrazo a todos los hispanos. Firma, Donald Trump. Vamos a hablar ahora de la gran éxito de la serie, Hasta que te conocí. Hasta que te conocí, ha sido, pero, un exitazo para Telemundo. Con unos ratings increíbles, todo relacionado con el divo de Juárez, Juan Gabriel. Efectivamente, y muchísima gente que está viendo la serie, Don Francisco, se queda para acompañarnos aquí en Don Francisco Te Invita, y esperamos lo sigan haciendo por mucho, mucho tiempo, tal como han acompañado y seguido la música y el legado de Juan Gabriel. Así es. Y vamos a invitar al actor que le da vida a Juan Gabriel en la serie, hasta que te conocí, desde los 17 hasta los 20 años. Le toca justamente en esta época difícil de los comienzos de la carrera artística profesional, tiene muchas cosas en común con Juan Gabriel, y es... Actor, cantante, mexicano, nacidos en el mismo mes y bajo el mismo signo. Con el tema No me vuelvo a enamorar, aquí está Carlos Jorvik. Bienvenido, Carlos Jorvik, a nuestro programa. Él es un joven cantante que actuó en esta serie hasta que te conocí, que solo tiene 28 años de edad. Bienvenido. Muchas gracias. Asiento, por favor, Carlos, para conocerlo. Nacido en Tijuana, ¿no? Sí, en Tijuana. Tres hermanos. Tres hermanos, sí. Y tengo entendido que el papá viajaba todos los días hasta San Diego para ir a trabajar cruzando la frontera. Sí, de Tijuana a San Diego, todos los días en la madrugada, para ir a trabajar y para darnos una mejor educación a nosotros. Muy bien, y sé que esto de haber participado en esta serie de Juan Gabriel, además, te ha catapultado a una altura que ni tú mismo soñabas. Sí, ha sido algo maravilloso. Me siento muy... Fue para mí un gran honor poder... Que Juan Gabriel me dio la oportunidad de interpretarlo en un momento tan bonito de su carrera como cantante, ¿no? Bueno, y además de todo, tienes muchas coincidencias con Juan Gabriel. Juan Gabriel nació el 7 de enero y tú naciste el 9 de enero. Y los dos hicieron, y esto es otra coincidencia, la primera composición cuando tenían 13 años de edad. Sí. Sí, la primera vez que compuse mi canción fue por una cuestión... Cuando uno se enamora. Ya. ¿No? Se enamora y llega a la casa y desde muy chiquito, desde muy temprana edad tenía esa parte de la música. Y de repente, un día llego a la casa porque yo era muy introvertido. Me daba pena llegar con a este muchacho y decirle, hola, ¿cómo te llamas? Y la única manera de expresar mis sentimientos fue componiendo. Y fue a los 13 años. Muy bien. Oye, creo que nuestro próximo invitado también tiene muchas coincidencias. Con Juan Gabriel y contigo. Es un gran compositor de quien yo conozco su historia, que ha sido siempre muy amable, que ha sido un hombre que cada vez que le hemos solicitado ha estado presente en todo lo que hace nuestro equipo. Señoras, señores, aquí está el gran compositor y cantante Espinosa Paz. ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo está acá, Dios mío? Muy bien, Espinosa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Asiento, por favor. Relájate. ¡Hola! ¡Hola! Dije que yo te veo nervioso. Pues usted impone. ¿En qué voy a imponer? Yo ya no impongo nada. No, claro. Ya no impongo nada. Sí, no, sí. Es una institución y entonces hay que saber dónde ponerse uno nervioso. Ya. Oye, tú estuviste escuchando a Carlos Jorvi. Sí. Y creo que tienes coincidencias con él y con Juan Gabriel también. Sí, digo, lo único que me falta es empezar a componer. Digo, yo todavía no me enseño. Ando ahí queriendo aprender. ¿Cómo se llama el último tema que compusiste? ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué? ¿Por qué creí en ti? Y tú estuviste, Jessica, en el estudio de grabación a propósito de grabar. Exactamente. Soy testigo de todos los triunfos que ha tenido Espinosa con ese estudio ESP1029, donde no solamente fui a trabajar, don Francisco, ¿eh? ¿No? No, también fui a comer porque vieras qué rico cocina Espinosa Paz. Me dijo que había hecho un ceviche de sierra, cosa que es muy rico porque la carne es blandita. Y esa sierra la pescaron en la mañana. Ella se la comió como a las 8, ¿a las 8 todavía no va a la sierra en el agua? Y dime la cosa, ¿y qué sientes hoy día? Al ser exitoso, muy exitoso, tener recursos y recordar los tiempos. Me contaste que una vez pasaste hambre en un cerro. No, una vez, varias veces. Y le decía a los que estaban ahí que si ahí había un plato que no les gustaba, que estén cinco días sin comer en un cerro. Sí, yo les digo a todos, si hay algo que, por ejemplo, llega la mamá y dice, hijo, véngase a comer, ¿qué es, mamá? No, pues es papa con huevo. Ay, no me gusta la papa con huevo. Señora, présteme a su hijo cinco días, me lo voy a llevar a cruzar el cerro cinco días y yo le voy a poner la papa con huevo y se lo juro que se la come. Porque cuando estás cruzando el cerro, deseas lo que sea. Entonces, imagínese una papa con huevo, hombre, yo me la como corriendo. Bueno, lo que pasa es que tú a veces no te la crees porque cuando te escribieron que Juan Gabriel quería cantar a dúo contigo, tú pensaste que no era verdad. Yo no contesté el correo electrónico de que me mandaron. Me dijeron, oye, que si no quieres hacer un dueto con Juan Gabriel. Y yo no contesté nada y dije, no, hombre, me está bromeando. Luego me habló un señor y me dice, oiga, es que al señor Alberto le gustaría trabajar con usted en un dueto. Y yo le dije, sí, pero es que yo soy Espinosa Paz. ¿A quién andan buscando ustedes? Pues a usted lo andamos buscando, ¿no? Entonces yo la verdad soy, soy como muy realista. Dije, no, señor Juan Gabriel, el divo de Juárez, lo más grande que ha dado en México como cantautor. Yo soy Espinosa Paz, que nadie lo conoce. Si acaso mi abuela me conoce y usted también a veces lo conoce. Bueno, mira, voy a dejar pendiente parte de esta historia porque después sí estuviste con Juan Gabriel, te juntaste con él, conversaste con él, hiciste el dúo con él. Y todo eso lo vamos a ver después de estos mensajes porque también viene Adamaris López. ¡Ya regresamos! AMOR ETERNO. AMOR ETERNO. AMOR ETERN, que es el productor de la mayoría de sus materiales de los últimos años, me dice que hace como 13 años él pidió que se cantara esta canción para su funeral. O sea, un hombre que con tanta anticipación pensaba en la muerte. Yo lo puedo decir, en mi experiencia, mi madre santa que está en el cielo, ella todos los días hablaba de eso. Ella siempre decía, cuando yo me muera van a ver y cuando yo me muera van a ver. Pero siempre, siempre, siempre hablaba de eso. ¿Qué edad tenías? Mi madre tenía 36 años. ¿Y tú? 14, 15. 14. Y te ha marcado porque todos los temas que tienen que ver con el amor de la madre para ti son importantes. Sí, sí, claro, por supuesto. Carlos estuvo un cambio en su vida porque él, al participar de esta serie de Juan Gabriel, ha catapultado su carrera y tuviste que grabar como en... Más de 300 locaciones. 300 locaciones. Y esto ha sido un éxito tremendo aquí en las noches de los domingos, esta serie de Juan Gabriel. Juan Gabriel, ¿cuál fue el momento más difícil de todo este tiempo? ¡Guau! Es que, de hecho, todo el proceso de Juan Gabriel fue un momento muy fuerte. Pero un momento que me impactó bastante fue cuando justamente su mamá le dice a Gabriel, le hace falta que le pongamos mano dura a Alberto. ¿Y qué pasa? Un día se le pierde un caballo a Juan Gabriel y llega su hermano con un barrote y lo golpea a matar. Y es un momento muy importante ahí porque después dice Juan Gabriel, después de ese momento no regresé a ver a mi familia hasta que me volví Juan Gabriel. O sea, es un momento muy impactante. Mira, esa es la escena. Así es. Que es la escena que tú dices que te costó tanto. Y, Jessica, ¿qué quisieras tú preguntarle aquí a nuestro invitado? No, pues me sorprende mucho que justamente haya sido esta escena, Carlos, al interpretar a Juan Gabriel. ¿Te dolió o te fue más difícil por el hecho de lo que le pasó a Juan Gabriel? Porque ya llevaba una carga emocional por todo lo que estaba pasando, que él quiere sobresalir como cantante, busca la manera de sobresalir, ¿no? Y su familia no lo apoya, termina siendo el feo, el malo de la familia, ¿no? Porque uno quiere, en ese tiempo, tú no podías decidir qué hacer con tu carrera, tu familia decidía por ti. Y después de que decide, me voy de mi casa y regreso a ver a mi familia hasta que soy Juan Gabriel. Oye, Epinosa, tú estuviste en una reunión, estuviste unas tres horas con Juan Gabriel. Fíjese que a mí me tocó una experiencia. Yo grabé, yo grabé cuando él estaba enfermo en Las Vegas, cuando se enfermó en Las Vegas, y me dijeron, ¿sabes qué? No van a poder grabar juntos. Grabe, graba tu parte y después él va a grabar su parte cuando esté bien. Pero el video sí nos tocó hacerlo juntos. Yo fui invitado por él a su casa, ahí en Cancún. Llegué a su casa y cuando me vio me dijo, ¿cómo estás, mijo? Le dije, bien. Me dijo, pásale, ¿ya comiste? Le dije, no, traigo más hambre que un loco, le dije. Entonces, me invitó a su casa, me sentó en su mesa, le dijo a una señora que trabajaba con él, sírvele a Isidro Espinosa. Entonces, lo vi muy feliz, muy tranquilo, fue muy especial. Le pregunté muchas cosas. ¿Qué más que haces? Eso es lo primero que le preguntaste. Lo primero que le pregunté fue que por qué estaba escuchando su música, porque tenía un disco de él puesto, como los primeros discos, y me llamó mucho la atención el por qué estaba escuchando su música. Él traía un abanico. Y me dijo, pues, ya ves. Así me dijo, ya ves. Le pregunté que por qué no se hablaba con don Vicente Fernández. Y volteé y me dice, ¿qué Vicente? Y luego va, le pica un botón y sale un dúo que hizo con don Vicente Fernández y luego me dice, ¿eso contesta tu pregunta? Porque hizo un dueto con él. Estábamos equivocados. Exactamente. Oye, ¿tu papá y tu mamá eran casados? Sí. ¿Tú piensas algún día casarte con tu pareja? Si ella se deja, sí. ¿Si ella se deja? Si ella se deja, sí. Porque, mire, mire, le voy a explicar una cosa. Nosotros tenemos una vida complicada. ¿Por qué? Pues, usted lo sabe. Viajamos, trabajamos mucho, no tenemos tiempo. Y yo le digo a ella, si crees que soy una persona que te convenga, pues, pídeme la mano y yo me caso contigo. Si crees que yo sea una persona, porque sin duda alguna, yo le digo a ella, sin duda alguna, pues, tú eres una persona que me conviene, tienes tres hijos míos. ¿Te gusta esta posición, Jessica? No, no, no. Yo creo que el romanticismo nunca hay que perderse y el hombre es el que le tiene que pedir matrimonio a la mujer. ¡Junto! ¡Eres tareas! A propósito de esto, ¿cómo te ves tú a mi edad? Eh, yo me veo, me veo haciendo lo que me gusta, que es escribir, que es este, eh, de hacer disco, música, presentaciones. Bueno, este año hiciste dos, dos materiales que se llaman. ¿Para mi ex? ¿Para mi ex? No, Jessica, ¿en qué quedamos? Y no me pongan... Para mi ex y no me pongan esas canciones. Claro, eso es el... Estoy diciendo que... ¿Y qué es lo que le estoy diciendo? Y cuatro años que no grababa, además. Pero a mí me gustó cuando tú miraste con tanto cariño, que yo creo que este es el momento para presentar a mi próxima invitada, porque creo que a ella la maternidad le cambió la vida. Eh, la conocen todos los telespectadores de Telemundo porque todos los días en la mañana está en Un Nuevo Día, actriz, presentadora. Aquí estamos para recibirla con un gran aplauso a la Mari López. Hola, Jessica. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Destinosa. Hola. Te quiero para ti. Igual. Don Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí en la casita. Me alegro. Toma asiento. Gracias, gracias. Es verídico lo que dije que tu vida tiene ese gran antes y después. Yo sé que has tenido impactos en tu vida. Impactos familiares, impactos personales, pero creo que el ser mamá ha sido muy importante en tu vida. Sí, creo que ese ha sido el regalo que más esperaba que papá Dios me hiciera. Lo esperé por mucho tiempo, lo desee, lo busqué y finalmente papá Dios me hizo ese milagro, ese regalo de vida y creo que sí, que estoy inmensamente feliz y diferente desde que Alaya estaba en mi barriguita hasta verla ahora un año o seis meses después. A la María escribió dos libros, Viviendo y Amando. Yo guardé un pedacito de el libro tuyo que dice, Amando, eres mi aire, el alimento de mis días. Tú tan pequeñita se adueñaba de mí con todo mi mundo para regalarme la vida que siempre quise. Entraste en mi vida de una forma milagrosa, me escogiste para ser tu mamá. Alaya está hoy día aquí en el programa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Princesa de mamá! Alaya es la nena de la mamá ¡Ay, qué preciosa mi niña de verdad! ¡Sí, sí, sí! La nena de la mamá ¡Ay, qué preciosa la nena de mamá! Alaya, Alaya de mami. Alaya, mirá al frente. ¡Allá, mirá! ¡Allá! ¡Ven! ¿Te gusta? No te vea a esta distancia. Este estudio es sumamente grande. Bueno, luego vamos a tener un acto bastante... Bueno, yo diría que me pone muy nervioso. Alfred y Ana. Parece que yo cometí un error al principio con los Juegos Mortales y tiré mal el cuchillo. No era como yo pensaba. Bueno, lo vamos a ver estos mensajes porque además de eso tenemos luego una sorpresa que Don Francisco te invita. Se va. Don Francisco te invita a Damari López, Espinosa Paz y Carlos Jordi. Damari, para contar un poco de tu historia estás cumpliendo cuatro años en un nuevo día. Así es. Te tienes que levantar a las cinco y media de la mañana muy tempranito. Sí. Y principalmente tienes que aprenderte la actualidad, especialmente la política que era una cosa que antes no hacía. La política que yo no entendía nada. Por primera vez este año me inscribí para votar. Creo que estas son unas elecciones importantes para dar mi voto como latina y que se escuche mi voz. Así que he tenido que aprender muchísimo. Inmigración, deportes, política, seguir el entretenimiento que de repente el chismecito siempre es agradable. Anita le entra más fuerte y yo le lavo el trapo ahí a ella también. Muy bien. En el año 2012 en el nuevo día le dieron una bonita sorpresa. Creo que es una bonita sorpresa que le pueden haber dado que es esta. ...de pertenecer a la familia López Torres. Mis papás han sido maravillosos. ¿Qué mejor abrazo que el del señor Luis y la señora Vidalina? Yo fui esta mañana para que me dijera felicidades y nos encontré. Pero qué alegría. Yo llamé a tu empleado del negocio buscándote a ti. Hombre, ¿qué se importa? Yo te bendiga, mi hija. Bendición. ¿Cómo te sientes, papi? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Sí, mucho contento. Pero mami es otra vencedora y otra luchadora porque ella está luchando y mírala cómo está aquí. Qué maravilla tenerlo junto a ti. Vidalina, tu mamá, Luis, tu papá. Vidalina falleció siendo un gran impacto para ti. Luchó largamente con el cáncer. Perdió la batalla. Tú has ganado esta batalla del cáncer. Ajá. Yo conocí más a tu papá que a tu mamá. Uy, le encantaba verte. Te admiraba, te quería, se divertía contigo. Y yo tengo un recuerdo extraordinario de él, se lo quiero contar, de Humacao, donde vivía el cementerio de Humacao lleva su nombre porque él era el dueño de la única funeraria del pueblo. Y a Damaris lo acompañaba porque él hacía el convite de los funerales por el pueblo. Dormía la siesta en un ataúd. Y me hacía a veces manejar en los funerales. Una cosa que le daba mucho orgullo era que yo pudiera llegar a visitarlo, que hubiese un entierro y que yo me pusiera a guiar el carro del muerto o de las flores y decirle a la gente aquí está mi hija. Y la gente estaba pasando su pena, pero él estaba orgulloso de que yo estuviese ahí con él. Tengo una foto de él besando tu panza. ¿Sí? Te estaba besando la pancita cuando estaba embarazada de Alaya. Papi no llegó a conocer a Alaya. Esas fueron las navidades que pasamos en casa con él deseando que ese nuevo año llegara a Alaya y que pudiera él tenerla en los brazos y que esa ilusión que teníamos como familia y como hija chiquita de poder tener esa bebé él la pudiera disfrutar también. Ya estaba malito, pero pensábamos que se iba a recuperar. Mira que cuando vino la última vez al programa le quedaba 10% de su corazón. Así es. Y es un hombre que tenía un espíritu extraordinario. luchó mucho. Luchó mucho. Y tú también has luchado mucho y con nueve meses de embarazo tuviste que ir a su funeral y él no alcanzó a conocer la gran ilusión de tu vida que es Alaya. Así es. Así es. Pero bueno, yo creo que la presencia de papi y mami siempre va a estar conmigo. Pienso que mi hija se parece mucho a mi mamá y ella nació a la misma hora que papi me llamaba todos los días para que me levantara a ir a trabajar a un nuevo día. Así que ellos están en mi vida. Ellos están en el reflejo de ella y los tengo en mi memoria y me duele su partida porque me encantaría platicar con ellos físicamente y me encantaría que mi hija estuviera en los brazos de ellos. Qué ilusión me daría que eso pasara. Pero fíjate que a lo mejor lo que tú dices le pasa a mucha gente en las casas porque Espinosa Paz tú has sido siempre un buen hijo. Pues sí, pues lo hemos estado intentando ahí no darle problemas a mi papá. Nunca le hemos dado problemas a mis hermanos ni yo y ¿qué le puedo decir? Oye, ahora viene lo que se llama Deadly Games. El aplauso para ella y para él. Aplausos ¡Gracias! 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 Stop, stop your right, stop, left, stop, again. Left, stop, 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 again. Up, stop, up, stop, left, stop. Stop your right, stop, again. Sí. ¡Ámbre, Diana, aplauso para ellos! Ámbre, felicitaciones. QUISIERA SABER, ¿ES VERDAD QUE YA ACUCHILLASTE A CINCO PAREJAS? SÍ. ¿QUÉ ESTÁ? USTEDES SON UNA PAREJA QUE SE CONOCEN HACE 8 AÑOS, PERO QUE ESTÁN TRABAJANDO JUNTOS HACE 2 AÑOS. NA VERDAD ESTAMOS CASADOS A UN POQUITO MÁS DE 2 AÑOS, PERO TRABAJAMOS JUNTOS 8 AÑOS YA. GRACIAS, PASIVA, ELLA ES RUSA, EL ES BRASILERO, SE CORTA EL PELO CON SU PROPIO CUCILLO. NOS VAMOS A IR CANTANDO, CIELITO LINDO. MIENTRAS TANTO, JESSICA LES VA A CONTAR, PORQUE TENEMOS UN PROGRAMA PARALELO EN LAS REDES. PUEDEN VER EN SU TELÉFONO, EN SU AIPAT, EN SU COMPUTADOR, UN PROGRAMA PARALELO. DON FRANCISCO TE INVITA, JESSICA. EFECTIVAMENTE DON FRANCISCO, MIENTRAS SEGUIMOS DISRUTANDO DEL CANTO DE NUESTROS INVITADOS, QUEREMOS INVITARLOS TAMBIÉN A USTEDES A QUE SE UNAN A NUESTRAS REDES SOCIALES Y NOS SIGAN DON FRANCISCO TE INVITA EN FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM. TAMBIÉN PUEDES SEGUIR TODO LO QUE SUCEDE EN EL SET Y TRAS BAMBALINAS EN TELEMUNDO.COM, DIAGONAL DON FRANCISCO TE INVITA. YA VOLVEMOS. DON FRANCISCO TE INVITA TODOS LOS DOMINGOS AQUÍ EN TELEMUNDO A LAS 10-9 CENTROS. CÓMO CONOCÍTE A TU PAREJA? ANTES DE SER FAMOSO. ANTES DE SER FAMOSO. ¿EN QUÉ PARTE? ¿EN QUÉ OCASIÓN? EN MAZATLANDO, SINÁLOGA. SÍ, PERO ¿EN QUÉ OCASIÓN? UNA FIESTA, UNA REUNIÓN, EN LA CALLE. NO ME ACUERDO. NO DIGO PORQUE ADAMARI CONOCIÓ A SU PAREJA EN UN REALITY. BAILANDO. BAILANDO. Y GANARON. BAILAMOS UN TANGO Y NOS ACERCAMOS MUCHO Y SE ACABÓ LO QUE SE DABA. BUENO, INVITAMOS AL MARIDO DE TONI COSTAS, PERO NO PUEDO VENIR. ESTÁ EN PUERTO RICO. ESTÁ EN PUERTO RICO. SIN EMBARGO QUISO DEJARTE ALGO. AH. SÍ, TE LO DEJÓ DE TODAS MANERES. QUIÉ ESTÁ. HOLA DON FRANCISCO. HOLA CARIÑO. ¿Cómo ESTÁIS? ESPERO QUE LO ESTÉIS PASANDO MUY BIEN. CARIÑO MÍO, QUÉ DECIRTE. Agradecerte POR ESTAR AHÍ SIEMPRE. YA PROTO HACEMOS 5 AÑOS. ESPERO ESTAR 5 MÁS 5 MÁS 5 MÁS 5 MÁS 5. MUCHOS MÁS AÑOS CONTIGO A TU LADO. CON NUESTRA NIÑA LAIA. Y NADA. LES ENVÍO UN BESO DESDE AQUÍ. DESDE PUERTO RICO. DESDE LA ISLA DEL ENCANTO. ESTOY AQUÍ TRABAJANDO. COMO YA SABES. PRONTO VOY PARA ALLÁ. PARA COMPARTIR. PARA LLENARNOS DE AMOR. Y PARA ESTAR JUNTITOS. UN BESO MUY FUERTE A LOS DOS. Y DON FRANCISCO. MUCHO ÉXITO. VAMOS CARIÑO. AHÍ ESTÁ LA TONI COSTA. Y A PROPÓSITO DE ESPAÑOL. PORQUE EL HOMBRE ES ESPAÑOL. SE LLAMA ALEJANDRO. ALEJANDRO RODÍGUEZ. UN APLAUSO PARA EL. ¿QUÉ TAL, ALEJANDRO? ¿CÓMO ESTÁS? MUY BIEN. ASIENTO, POR FAVOR. ESE ES TU ASIENTO. ¿QUÉ TAL? PORQUE ES PRIMERA VEZ QUE VIENES A ESTADOS UNIDOS. ASÍ QUE DEBE ESTAR UN POCO ASUSTADO, ¿NO? SÍ, UN POQUILLO. UN POQUILLO. PERO LA PRIMERA COSA QUE QUIERO DECIR ES QUE TE QUIERO AGRADECER POR INVITARME A TU PROGRAMA. NO, NO. OLVIDATE. DICE, EL PÚBLICO ESTÁ CONTENTO. TÚ TE HICISTE CONOCIDO EN ESPAÑA EN UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN. PORQUE TE GUSTA CANTAR. A MÍ SÍ ME GUSTA CANTAR MUCHO. SÍ. SÍ. O SEA, TÚ CUANDO SEAS GRANDE, ¿QUÉ QUIERES SER? POS, YO ME QUIERO SACAR LA CARRERA DE MÚSICA. YA. Y YO VOY A PREPARARME. Y TAMBIÉN ME GUSTA HACER COCINERO. OYE, Y TÚ ADEMÁS DE CANTAR FANDANGO, ERES CONOCIDO POR HACER COSAS A LA MEDIDA DEL PROGRAMA, DE ONDE TÚ VAS, O DE LAS PERSONAS. ¿Y TE PREPARASTE EN ALGO PARA HOY DÍA? PARA EL PROGRAMA Y PARA USTED. AH, TAMBIÉN. BUENO, MIRA. VAMOS A TRAER A PACO FONTA. PACO FONTA. BIENVENIDO. QUE LA GENTE ENTIENDA BIEN QUE ES PACO FONTA, PORQUE UNO ME DIJO POCAHONTA. NO, ES PACO FONTA. POCAHONTA DE ANDALUCÍA. BUENO, Y ENTONCES... YA, DALE. ¿QUÉ IBA A HACER PARA QUÉ? PARA EL PROGRAMA, PARA MÍ, PARA QUÉ? PARA EL PROGRAMA Y PARA USTED. YA. VALE. HE VIAJADO MARITIERRA, PARA ESTAR AQUÍ CONTIGO, ERES BON DE LA PALABRA, Y DE TODO GRAN AMIGO. CON MI CORAZÓN EN MANO, TE DEDICO ESTE FANDANGO, Y AUNQUE SEAS SOLO UN NIÑO, SALUDO TU HARTO RANGO. SABES QUE EL PÚBLICO NO MIENTE, Y ESTE PÚBLICO TE AMA, Y TU AUCENCIA SE HA SENTIDO, POR ESO AHORA TE RECLAMA. DON FRANCISCO, DON FRANCISCO, TE HE BUSCADO EN TODO LADO, Y TE AGRADEZCO EN EL ARMA, QUE ME HAYAS INVITADO. COJA, OLE, OLE, OLE. VALE. DON FRANCISCO, REGRESAO, DON FRANCISCO, REGRESAO, SERÁ UN ÉXITO ROTUNDO, DON FRANCISCO, REGRESAO, SERÁ UN ÉXITO ROTUNDO, SERÁ UN ÉXITO ROTUNDO, SERÁ UN ÉXITO ROTUNDO, SERÁ UN ÉXITO ROTUNDO, LINDO TU CANTO Y TU ENCANTO. AL HABLAR EN PROSA, AHÍ TU TALENTO BRILLA, CON ESA RIMA HERMOSA, JUNTO AL FANDANGO DE SEVILLA. SÉ QUE NO VACILAS EN DEFENDER ANDALUCÍA, TU PUEBLO LAS FILAS Y A TU NOVIA LUCÍA. ADEMÁS QUIERO CONTARTE, SABEMOS QUE SUBES UN ESCAÑO, ESO SERÁ EL PRÓXIMO MARTES, EL DÍA DE TU CUMBLEAÑO. ESTA NOCHE BONITA, ANTES QUE VAYAS AL HOTEL, DON FRANCISCO TE INVITA A CELEBRAR CON UN PASTEL. AHÍ VIENE. QUIERO MUCHA FELIZ NUMBLEAÑO A DEJAR QUIERO MUCHA FELIZ DEFENDEROS. GRACIAS. OJALA YO TUVIERA EL TONO PARA DECIRTE, TE FELICITO POR TU ARTE Y POR LO QUE CUMPLES ESTE AÑO, PORQUE EL PRÓXIMO MARTES VAS A TENER 10 AÑOS. ESPERO QUE LO HAYAS PASADO BIEN. NOS VAMOS, PORQUE AL REGRESAR, ESPINOSA PAZ, ¿POR QUÉ CREER EN TI? POR QUÉ CREÍ EN TI, ESPINOSA PAZ, CON EL MARIACHI VOCES DE AMÉRICA. Y JUNTO A JESSICA, VAMOS A IR AGRADECIENDO A NUESTROS INVITADOS. JESSICA. ASÍ ES, A CARLOS YORBI, POR TRAERNOS PARTE DE LA VIDA DEL VIVO DE JUANES, JUAN GABRIEL. A LA BELLA ADAMARI LÓPEZ, POR ABRIRNOS SU CORAZÓN EN ESTE PROGRAMA. Y POR SUPUESTO, TAMBIÉN AL QUERIDÍSIMO GUAPETÓN, CANTAUTOR DEL PUEBLO, MI QUERIDO ESPINOSA PAZ, GRACIAS POR TU TALENTO. AL PEQUEÑO SEVILLANO, ALEJANDRO RODRÍGUEZ, POR SORPRENDERNOS, EMOCIONARNOS CON SU MÚSICA. A ANFRED DIJANA CON SUS JUEGOS MORTALES. A PACO FONTA QUE NOS ACOMPAÑÓ. A USTEDES, AL PÚBLICO QUE LOS NECESITAMOS TODOS LOS DOMINGOS A LAS 10, 9 CENTRO. GRACIAS, JESSICA. CUANDO DIGAMOS, TOC FRANCISCO TE INVITA. UNA CIRA.